final frente a Uruguay en la Copa América, de haber llegado a cuartos de final en Sudáfrica 2010, Gerardo el Tata Martino acaba de decir que se aleja de la conducción técnica de la selección de Paraguay. Estas son las razones. Creo que hemos entrado en una meseta en la cual los resultados están en un lugar y el rendimiento del equipo ha estado en otro lugar. Y creo que eso es entera responsabilidad del cuerpo técnico. Así que, fundamentalmente, ese es el motivo de dejar el cargo. Quisiera aprovechar también la oportunidad para agradecerle a toda la gente que ha trabajado con nosotros, a toda la dirigencia que nos ha apoyado y nos ha permitido trabajar con suma libertad, apoyándonos siempre, aceptando todas las decisiones que hemos tomado, a los médicos, a los sutileros, a los administrativos, a la jefa de prensa, todos los que de alguna manera nos han acompañado durante estos cuatro años y medio que han sido maravillosos. Repito algo que dije no hace mucho tiempo atrás, difícilmente encontremos una situación de trabajo y una calidad humana y tanta protección y tanto cariño como hemos encontrado aquí. Pero también entendemos que no se trata solamente de sentirnos bien, sino se trata de poner en cancha un equipo de fútbol que siga teniendo aspiraciones. Estos son los números de Gerardo Martino como técnico de la selección de Paraguay. 23 triunfos, 24 empates y 23 derrotas. Asumió el 25 de marzo de 2007 su último partido, la caída frente a Uruguay 3 a 0 en la final de la Copa América. Y además, obtuvo el octavo puesto en el Mundial de Sudáfrica y el subcampeonato en la Copa América Argentina 2011.